Valses de Bulekagui, pónganse por acá que les voy a explicar lo que vamos a hacer aquí en el museo. Este museo va a tener una araña que te pica los glanos, pero te da el poner bacano si tú agarras y dejar que te pique la mano. Hola, hola. Hoy la pongo. Amigas, ¿cómo están? ¿Los estamos esperando? Bueno, gracias a Dios que nadie vio eso. Robinson, con la oportunidad de que yo te doy a ti. Papi, pero si yo le voy al equipo de las águilas. Vuelve a decirlo de nuevo para que no te quede ni un diente. Porque si tú eres pájaro, dímelo ahora. Dímelo ya. Yo soy... Apeta el carro, por favor. Güey, ¿qué es lo que es, Peter? El de lo mío. Eh, ey, ¿qué es lo que es? Loco, mira, ese es mi papá. Mi papá primera, él es el pana mío. Buena, buena. ¿Y Lucho el cita? El cita, patrón. Que yo tenga la cara medio así de pájaro, no es que yo lo sé. Ay, yo pensando que tú eres el novio del hijo mío, el maldito pájaro. Güey, para la próxima te he invitado a ver el juego en mi casa. Tienes que pasarme los trucos de cómo yo hacer que a mi papá yo le caiga bien. Pues así, es una sala muy, muy interesante, la verdad. Aquí hay muchísimas experimentos. Aquí usted puede observar muchísimas cosas. De hecho, hay una especie de alaña muy, muy extraña aquí en esta piclina. Eh, ¿le puedo tirar una foto? Ajá, ajá. Por favor, despeguense de la piclina. Señorita, ¿por aquí no hay nada? ¿Qué? ¿Cómo que no hay nada ahí? Pilato, vení conmigo, ven. Coño, ahora sí no hay nadie. Esta es mi oportunidad de una beca lo que... Mami, digo, J. Mary. Ah, ¿sí? Tú encuentras una fotocámara. Digo, una foto de cámara en cuatro. Digo, una foto, una foto. Ay, deja tu timidez, de verdad me voy a tirar una foto. Espérate, voy a prepararme. Pero me paro ahí. Eh, sí, sí, ¿dónde tú quieres? Párate por ahí. Ponte una sonrisita bonita ahí, no te muevas, pa' tirarte la fotico. Ay, tío, me van a tirar una foto. Concho, te ves chula, chula ahí. Pero mira la cabeza, un chinchín pa' la derecha ahí. ¿Tú ves? Ahí, mierda. Ponte ese ángulo que ahí es que te ves bien, de verdad. Coño, la mierda. Y fue, y fue una mierda de... Ya, pero fue como con odio que me mordió. Nah, eso es esa de la mañana, yo lo dejo ahí. Llévese de mí que yo se lo dije, esa vaina está quedando del kilo, eh. No digas que digas que no, mira, volando y toda la vaina. Ya, en los mil trece nosotros vamos a tener carros que vuelan. Sí, estoy viendo, uno mismo se ve volando para el trabajo, ¿verdad? Efectivamente, vamos a ser el nuevo superman de la República Dominicana, mi patrón. Me quiere vender pica pollo, yo siendo chino. ¿Ustedes saben qué? No apruebo eso. Disculpe, pero no usted qué sabe, pero mierda. No le hagas caso a ese idiota, déjame decirle yo a usted para que usted no entienda. No es una idiota, en verdad, en verdad no usted qué sabe. Dime, te doy una galleta, quédate callado, coño. Pero, mi amor, eso no va así. A mí me enseñaron que si usted no está haciendo la vaina, usted deberá de callarse mientras el otro la hace, ¿me entiendes? Está resuelto eso ya. Pásame ese plato de ahí. Coño, pero la vacancia tuya es algo grande, sí. Mi amor, yo sé que tú estás cansado, pero tú puedes moverme los muebles, al favor. Güey, mira a quién llegó ahí, el nieto mío que va a mover los muebles ahora. Como yo soy sabriendo de usted, hablamos de... Desgraciado, tú vivís aquí también, oíste. Bregue los muebles sin quejase, mejor mínimo despegan a la República Dominicana y lo pusieron frente al sol, fue. Ay, hasta mañana. Señor, no, pues no, pero tú deberías dejar eso, porque la gente dijeron que ya, que es un beso. Eso puede ser peligroso, mi don, deje eso ya, vamos a dedicar a otra cosa. Oye, que lo que es, si tú no me abrías esa boca para decir algo productivo, mejor guárdate lo que tú vayas a decir. Esta vaina tiene que funcionar, obligado, hasta el fondo, compañero. Pero tú no lo reconsideras ni siquiera. Barón, cállese, haga la vaina, me va a cerquillar y da tu mal golpe. Le doy ya. Dale, esa mía, ya no me va a estar preguntando. Papá, esta no es la vaina, pa' mí que te tiraste un peo, ¿va que oíste? Bueno, al parecer, se murió el loco. Desgraciado, eso era un peo bastante idiota, eso no era lo que yo tenía que me pusiera, ¿no? Diablo, cuando el sueño está más bueno es que te despiertan, ¿vale? Cualquiera vuelve y se duerme, pa' ver si agarrense el sueño. Oh, Dios mío, pero yo creo como que vivía estafado, toma mi vida, esta vaina silva. Bueno, no, por un lado, la creta, Dios. Ay, Dios mío, mira. No, por lo mínimo yo desperté en otro cuerpo, fue. Pues si a mí me creció todo, déjame ver si me creció aquí abajo. Bueno, Mary Jane, aquí sí hay un gran cambio. Coño, yo no quería, pero me va a tocar, dale a Manuela hoy. Oye, muchachos, pero tú eres loco, ¿cómo tú estás brincando así por la casa? Es como me animado hoy, es más diferente, ¿qué es lo que te creció? Me creció, sí. Oye, bájale dos a la Manuela que tú dejaste arriba. Papá, deja de ver, chame, ¿oyó? Coño, Mary Jane, pero tú eres una cuero especial. No va a coger el autobús hoy, te va a ir con un tigre. Te hablo, me dejan de nuevo, por estar viendo mierda. Güey, frenenlo. Güey, por favor. Mierda. Coño, me dejan de nuevo. Toca, pie, hoy. Esta papá frita como que la hacen como de maldad, ¿eh? Como sin amor, sin gusto. Qué maldito, papá, estoy loco por darle a esa tipa de hace pila de tiempo. Guay. Tranquila, mami, que yo estoy aquí, que lo que tú dices, mira, ha parado ahí, 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 ahí. Coño, pero tú trabajas en un circo o algo así. Pero mirándote más de cerca, tú eras como un chimbonito y nos vemos, papi. Pero es una lástima que nada más pasen mis pensamientos. Venga, calla esta maña de pegas se meto ahora. Se me pega de todo menos las mujeres. Suéltate, coño. Coño, pero te has pegado con co... ¿Y qué mierda es esa? Oh, mierda. Nadie está viendo nada, ¿verdad? Desaparecido. Diablo, pero tú tienes que ser mandado por el diablo. Bueno, hablamos ahorita. ¿Y esta gente que lo que me miran? Ah, pero es que él siente que tiene mucho vivo y se quiere morir. Coño, no hay explicación de qué diablo fue lo que pasó allí. Mierda, lo puedo sentir. ¿Es una trompa? Dime, a ver, entonces yo soy de la oto tuyo, ¿eh? Loco, por favor, no te quiero dar. Ojo, de verdad. Cuádrate. Vaquea. Álvaro, manito, que es machetazo que tú tienes ahí abajo. Tú me a ver ahora. Tú me tienes medio cansadito, a mí sí. Mierda, yo hice eso. Güey, loco, así no te pasate. O sea, que me defiendo y también me hice mal. No, pues esta gente el diablo está pasando. Diablos, pero yo soy más rápido que un carro. Pero ya hablando en serio, ¿qué tal mierda es tu araña? Aquí uno pensándole la posibilidad de que uno tenga poder de araña, ¿verdad? Entonces yo puedo intentar caminar un tencho. Ay, 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 coño, ya yo entiendo cómo es que la cacata suben pa' mi casa. Pero mierda, yo estoy alto. ¡Uh, tú estás loco, eh! Mary Jane, tu maldita madre. Yo me pregunto, si yo me puedo tirar de aquí con la tela, con la tela, esta vaina en el diáñez. O más bien, ¿cómo es que se tira? ¡Fu, allá! Al infinito y más allá. ¡Krack Maga! ¡Está bien! ¡Kibuduski! ¿Eso, brad? ¡Ey! Ya entendí cómo es. La puntería está mejorando. Diablo, Peter, ¿de verdad tú te vas a tirar? Bueno, esto es una teoría, el que nació pa' morir, que no naca. ¡Frenate! ¡El diablo! Miel, quina, miel, quina, miel, quina, me devaraste. A la niema, pero aquí no hay nadie. Vago, si llegaste, saca la basura. Claro que sí, al cuaremate. Y me voy de esta casa si tú no me quieres aquí. Pero Mary Jane, por Dios, tú nada más paras discutiendo. ¿A ti qué te importa, maldito cuatro ojos? No, ya yo no uso lentes, ya tú no te fijas. Coño, Peter, pero tú estás más bonito, te dije ahorita. Tú sabes, dándole pila a la pesa para ponerse más clean. Bueno, ¿se ven los resultados si tú quieres un día de esto salir? Oh, claro, no hay problema. Salimos los tres, tú y yo. ¿Y tú en tres piernas? No, muchachos, es que hay toda la vida. Ah, bueno, está bien, hablamos después. Pero espérate, Freddy, no ve que estoy llegando, coño. Coño, pero yo mi mito me estoy haciendo daño viendo esta vaina y sufriendo por esta tipa que ni me quiere. Mi amor, pero párate de ahí a levantar, muchacho, que va a llegar tarde de nuevo a la escuela. A mí que no me despierte nadie, que estamos activos. Ah, tú estás activo, espérame que voy contigo. No es necesario. Y yo no te lo estoy preguntando, yo estoy diciendo que voy contigo. Muchísimas gracias por traerme, tío. Espérate, mía, que te voy a decir una vaina. Tú te estabas pagiando anoche. Qué maldita mía, es incómodo el tema. Peter, recuerda que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Si tú te estás haciendo tu pagita, eso no importa. Yo me la hacía también y me la sigo haciendo. Está bien, pero eso es usted que se la hace. Le recomiendo que deje de hacerla porque fácilmente lo encontramos más para allá que para acá. Ey, hay que tener cuidado con usted, abuelo. Las fieras me dicen a mí, equivócate. Muy duro, muy duro. ¿Ya me puedo ir porque estoy quedándome tarde? Ya, ya. Está bien, yo nada más te digo. El gran poder y la responsabilidad. Coño, ahora me siento mal por hablar así. Cuando llega a la casa, le voy a pedir disculpas. ¿Tú estás seguro que te quiere inscribir en la lucha libre? Porque viendo tu cuerpo te van a dar la madre. ¡Juevamente viene a ganar el hombre teico! Déjame de un aviso ahí. Tú, el que quiera pelea, que venga. Tenemos tres participantes disponibles. El siguiente es el... ¿Cómo diablos era que se llamaba? ¡Es Peter Man! ¡Bárbaro! Te has rompido un flow. ¡Perderás! Te van a mandar para tu casa con los huesos rotos. Ya te he involucrado, la que vamos a poner en la jaula. Que comience esta pelea. ¡Gue, gu, 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 papá, ¿cómo así? Espérate, y si yo me quiero mandar de aquí. Oye, esta pulguita que me metieron aquí, pero para que yo lo mate, ¿será? Ven acá, pulguita. ¿Te vas a bajar de ahí, sí o no? Bueno, patrón. Está bobo eso. Tranquilo, que yo te bajo. Ven acá. ¡Venga, lanzamiento! Lo desbaratán ya, quedó ahí y se fue. ¡El ganador es Peter Man! Tenga ahí y ruede. Ah, ¿y qué? ¿Es un chiste? Eso es lo que te toca si no quieres, pues rueda de ahí. ¿Está bien? Ojalá y se le queme la empresa con todo. Claro, claro, que tú me atraco. Dame torra para tu madre. ¿Me están atraco? ¡Cállate la boca! Permiso de ahí, menor que lo que tú dices. ¿Y tú no pudiste agarrarlo para que no se escape, coño? ¿Y por qué tú no me ayudaste a mí? ¿Usted lo hizo conmigo y yo simplemente estoy pagando con la misma moneda? ¿Está bien, oíste? Tú eres duro.